Bueno, este es el programa de cirugía fetal en el Hospital Perea Rosel, donde se operan todos aquellos bebés que son portadores de espina bífida, de un miel o meningocele, los embarazos gemelares, que muchas veces se complican entre ellos, y es todo el plan de intervencionismo fetal inútero para ofrecerle mejor calidad de vida a estos bebés. ¿Sí? No, que si hay ese tipo de... Bueno, la espina bífida, prácticamente uno de cada mil nacimientos tenemos espina bífida. Ya hemos operado 10 en nuestro país, 2 de Argentina que nos fueron derivadas. Y bueno, esto es un gran paso, es posicionarnos en Uruguay, en un centro de cirugía fetal, todo Latinoamérica, en una red latinoamericana de cirugía fetal, posicionar a un hospital público, que la mayoría son privados, en esta tecnología, y la verdad que para nosotros es un antes y un después en la medicina fetal. Bianchi, ¿cuánto le permite, le mejora la calidad de vida a esos niños que reciben esta y que pueden ser operados? Bueno, en cuanto a la espina bífida, lo que mejora es la calidad de vida. Al poder operar los intraúteros y hacer que la médula del feto no esté lastimada durante el embarazo por el líquido amniótico, lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida, o sea, en el movimiento de los miembros inferiores, la incontinencia de los efínteres, poder darle una mejor calidad de vida a estos chicos. En cuanto al embarazo gemelar, muchas veces dependiendo, es salvarle la vida. Porque a veces hay gemelares transfundidos, transfusores, que uno le roba la sangre al otro, y necesitamos cortar por cirugía láser y fetoscopía, que es esta técnica que estamos desarrollando, y cortar esa circulación para que vivan separadamente los dos y los dos llegan a término. Y si no se hace, muchas veces mueren, la gran mayoría mueren los dos inúteros. ¿Cuál es la incidencia justamente de gemelares? Porque ahí hablábamos de espina bífida, pero de gemelares... Gemelares cada vez más, por la fecundación in vitro. Entonces cada vez tenemos más complicaciones en los gemelares. Hablábamos de secuencia TRAP, que es una de las complicaciones de gemelares, que es rara, que generalmente sucede en muy pocos embarazos, en uno cada 500, cada 5.000, y sin embargo ya tenemos 5 operados y tenemos 2 actualmente que están en camino para ser operados. O sea, mismo espina bífida decimos eso, pero en nuestro país ya tenemos 10 operadas en lo que va de nuestra experiencia, que iniciamos todo este camino, este proceso de cirugía fetal en el año 2020, con la pandemia, donde nuestras madres no se podían ir a operar al exterior, y decidimos fortalecer y entrenarnos y capacitarnos y poder adquirir todo el equipamiento a través de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, poder realizar estas cirugías acá en nuestro país. ¿Qué nivel de complejidad tienen? Porque uno se imagina algo... Son cirugías muy complejas, donde además hay que evaluar bien el riesgo madre-hijo, porque acá tenemos dos pacientes, la madre y el feto. Entonces, realmente es todo un comité de evaluación, de ver el diagnóstico, prenatal, posnatal, seguimiento, después tenemos el equipo de neurocirujanos que sigue a estas pacientes. O sea, son cirugías muy complejas, largas, de larga duración, y realmente, bueno, necesita una capacitación y un entrenamiento importante. Nosotros tenemos el equipo de Brasil, que es el equipo de vanguardia, que viene de San Pablo a ayudarnos a operar en todas estas cirugías, no solo a ayudarnos, sino a entrenarnos, y también nosotros vamos a San Pablo a entrenarnos allá con ellos en las distintas instancias que podemos hacer para capacitarnos. ¿En qué tapas del embarazo se realizan? Bueno, los embarazos gemelares de espina bífida, perdón, los de espina bífida, antes de las 28, 29, 29 semanas, porque para poder, después ya habría más agresión y es más complicado. En cuanto al embarazo gemelar, depende la complicación que sea, pero más precoz, generalmente en 20, 22 semanas, o antes, según qué tipo de complicación, para poder permitir que ambos crezcan adecuadamente. Estamos hablando de un costo de estas intervenciones, ¿de cuánto? ¿Cuánto asciende una intervención de esta que es importante que ahora se haga a nivel público? Bueno, esto que se haga a nivel público es un avance impresionante para nuestro país y además para todas las madres, independiente de su condición social, y esto es muy importante, y bueno, son alto costo, el equipamiento ya fue adquirido, que es el fetoscopio, todas las pinzas, todo el material quirúrgico que es enorme, pero siempre en cada cirugía hay que reponer, o sea que son cirugías que tienen un costo de entre 15.000, 20.000 dólares, depende del tipo de cirugía, pero el material, la reposición y todo eso. ¿Cuántos profesionales uruguayos están capacitados al 100% para llevar adelante? Bueno, todo el centro de fetología clínica que formamos en el hospital Pediarrocel, que ya hace años que estamos trabajando en diagnóstico prenatal y todo este tipo de malformaciones, está integrado por la cátedra de Facultad de Medicina y hace en conjunto trabajando para entrenarnos en todo el grupo, y estamos divididos en grupos de ecografistas, de ginecólogos neurocirujanos, cirujanos, y estamos todo un grupo sólido trabajando en conjunto, y somos aproximadamente 20, 25 personas que estamos trabajando en conjunto como grupo unido, siempre anestesistas, instrumentistas, sin todos ellos no se puede realizar, sin la instrumentista que venga, como hemos hecho en la cirugía, es un domingo de tarde, todos son horarios porque trabajamos por nuestro cargo, nunca se hubiera podido realizar todo esto. Todo el personal es realmente fundamental y tiene que actuar en el momento indicado, y creo que lo estamos poniendo a punto porque ya con estas 10 cirugías que hemos hecho, el equipo ya está funcionando de una manera coordinada y con un rumbo seguro para ir mejorando cada vez más. Gracias. 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 Gracias.